El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inhabilitó el jueves al partido semilla del presidente electo Bernardo Arevalo. La formación política ya había sido suspendida en agosto por el Registro de Ciudadanos debido a una orden judicial, pero el TSE levantó temporalmente la inhabilitación hasta que culminara formalmente el más reciente proceso electoral el 31 de octubre. La medida fue ordenada por el juez Freddy Orellana a pedido de la Fiscalía, debido a supuestas irregularidades en su inscripción. Arevalo denuncia un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder en enero de 2024. La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curuchiche, luego de que Arevalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio. Esta persecución ha provocado manifestaciones masivas y bloqueos de rutas en el país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Curuchiche y del juez Orellana. Los tres funcionarios figuran en una lista de Estados Unidos de actores corruptos. Arevalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país y su amplia victoria es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, el líder socialdemócrata ha despertado temores entre poderosos sectores políticos y empresariales. una campaña ni del miedo ni del miedo ni del miedo ni del miedo.